Hola amigos, pues aquí andamos recorriendo el centro de San Juan, mirando las tienditas, los puestos, aquí andamos cerca de La Juárez, a un lado de la catedral, aquí mirando los recuerditos para comprar para los amigos, amigas, familias, y hay muchas cosas amigos, aquí encuentran de todo. Y aquí vamos caminando entonces, y vamos a llegar a una tienda de una amiga que si gustan venir, ella vende muchos recuerdos muy bonitos, típicos de aquí de San Juan, y quiero mandar un saludo para Irapuato, estas muchachas son de Irapuato y viven en San Bernardino, saludos. ¡Suscríbete al canal!